Atención todas las veis, primera y última llamada, para que se reporte. Muévese, pom, pom, muévese, pom, pom, muévese, pom, pom, ¡Eso más carito fue el gol! Muévese, pom, pom, muévese, pom, pom, muévese, pom, pom, ¡Eso más carito fue el gol! Oye, DJ, no dejen de mal y caer, que no es hasta el amanecer. Oye, DJ, no dejen de mal y caer, que no es hasta el amanecer. Si eres fiel o más caro, si eres alta, me rea lo, ¡Taco más del cándalo! ¡No se quita más dale gol! Si eres fiel o más caro, si eres alta, me rea lo, ¡Taco más del cándalo! ¡No se quita más dale gol! Muévese, pom, pom, muévese, pom, pom, muévese, pom, pom, ¡Eso más carito fue el gol! ¡Eso más carito fue el gol! ¡Eso más carito fue el gol! Y llámame como tú quieras, lo que tú digas me resbala, yo solo vivo a mi manera. Héctor el Bambino presenta directamente Desde el Salón de la Fama ¡Loto! ¡Yobo! Lomo dale que tú sabes de eso Déjale caer fuerte De la ley reí como hacer por el estrés Déjale caer fuerte que yo de suerte me expreso Con el proceso, traigo todo el peso Eso te activa, una agresiva Cómo te cobre que nadie te tira Te cobre piquete, no se apetece De la ley reí como hacer por el estrés Pase que la gente no te lo comete Que le mete con todo el peso Por eso déjale caer tu el peso Yobo dale que tú sabes de eso Déjale caer tu el peso Yobo dale 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 caer tu el peso